Estamos en el picnic de la primavera, acá en la estación Mitre, un espacio que hemos pensado para compartir, para celebrar de 0 a 100 años, decimos nosotros, con un fuerte protagonismo de las juventudes, pero con la participación de las infancias, de los adultos mayores, de los adultos que nos han decidido acompañar y participar. La propuesta consiste en varias postas de circulación libre, donde cada uno puede elegir qué quiere hacer, o simplemente compartir unos mates, estar y escuchar música. Tenemos artistas jóvenes en el escenario, que han participado de varias instancias y concursos de la municipalidad, que también están formando parte de una gran movida, que es el Rapper Tour en la ciudad, que está circulando por varios espacios públicos, así que también disfrutando de eso. Y por supuesto también inaugurando un dispositivo que es el Tirá la Posta, que es un dispositivo de participación joven, donde los jóvenes nos pueden contar cuáles son sus intereses, sus proyectos, sus deseos, para que justamente eso impacte en todas las propuestas que hacemos desde la municipalidad. También la novedad, como lo venimos haciendo en todos los últimos eventos de la municipalidad, es que vienen personas de muchos barrios a conocer este espacio, muchos no lo conocen, otros lo vienen conociendo la ciudad de a poquito, nosotros venimos generando el acceso a lo público, decimos nosotros, de toda la ciudad, así que hoy hay gente de Chapeyú, de Alto Verde, y de varios barrios de la ciudad que se acercaron para disfrutar este encuentro. Estos espacios no solamente son eventos, sino que son espacios de integración, decimos nosotros, que distintas personas conozcan las propuestas, que distintas personas se conozcan entre sí, que acerquemos las propuestas de los barrios, que acerquemos a las personas a la centralidad de la ciudad, eso hace y genera mejores condiciones de integración y de convivencia. ¿No?